¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagallamn vamos a filmar un nuevo episodio de la varita mágica de South Park, chicos, tratando ya de avanzar un poquito más en nuestro gameplay, y no vemos absolutamente nada, estamos simplemente tratando de encontrar a este bardo que vamos a enfrentarnos, ya lo vi, ahí está el hijo de su madre. Voy a prenderlo con un pedo esto, esto sí lo puedo prender con un pedo, no. Es increíble. Entonces, ¿qué es esto? Sí, voy a... Primero subí este al máximo, y ya luego vamos por el resto. Y ahí está el bardo, chicos. Todos corren, no puedo crecer, me dejan, amigo. Es increíble. ¿Qué es eso? Veamos, veamos, veamos. Yo sé que puedo ganarles. Voy a ir primero con los arqueros, que para mí es lo más complicado de todo. En mi opinión personal, por lo menos, son los más odiosos que hay. Los arqueros son los más odiosos que hay. Lo toqué todo, así que genialmente. Lo toqué todo de nuevo. Me llegó uno. Pero, bueno, estoy sangrando, así que tienes que tomar una poción curativa. No voy a quemar al mismo porque él va a morir, así que voy a quemar a otro, obviamente. ¡Viva, que me he quemado! Y vamos a atacar a este. ¡Oh, qué estúpido! ¡Que le chupen las bolas! ¡No! ¡Jajajaja! Entonces, que he vivido, mágicamente, morir. Lo defendí. Y solamente queda uno. Así que, no creo que necesite revivirlo. Me tiro la salud para mí. Y con eso yo creo que es suficiente. Y le voy a atacar con el I. Esta vez... ¡Wow! ¡165! ¡No puedo creerlo! ¡Jajaja! ¡Increible! ¡No puedo creerlo! ¡Increible! ¡Se quiere... ¡Nos quiere hacer... ¡Nos quiere matar! ¡Que dispone de más de un pedo! ¡Pedo! Puedo cambiar de pedo El de la mano Ok, perfecto O sea, puedo cambiar Puedo cambiar de pedo, genial, esto es genial Vamos a matarlos a estos tipos Así como Entonces no voy a elegir ningún poder Y esta vez si voy a atacar al otro tipo Y ese va a llegarle Y lo va a matar sin un puto golpe Increible Increible, en serio Increible, pego demasiado Comparado con lo que pegaba al principio Es como que Ahora realmente pego muchísimo Me defendí Bien, así que Voy a atacar a este tipo Wow Verdad, se me olvidó que tiene Cuando está así es porque Oh, que estúpido Qué estúpido Lo hice mal En serio Lo hice muy muy mal Tiene escudo Y me congeló Ok Entonces no puedo atacarlo con eso Pero sí puedo atacarlo con esto Así que voy a atacarlo con Topsico Y sí Y ahora Con él me voy a tomar una poción Porque obviamente se me va a tirar encima mío Una poción pequeña me va a ayudar un poquito A levantarme el ánimo Y seguir adelante Veamos Oh, le pegué uno No puedo creerlo Ya no tengo Pedo Así que Con 34 Van a ser Lo suficientemente Oh, me voy a matar Todo el muro no es grande La verdad No Ay, qué hago Bueno, no tengo maná Así que Maná es el Pedo Así que voy a tener que atacarlo así Y ahora sí me tengo que curar Con él Con algo Grande Claro, si no Si no me van a matar Y veré si tengo algún poder Diferente Entonces Me dice que gire Ok Ya entendí cómo hacerlo Entonces lo giro Y cuando veo el destello Apreto Y seguro Y ok Los hicimos trizas A pesar de que Nos tiraron a un buen guerrero Si se dan cuenta Obviamente No voy a pasar por ahí Ahí Eso me va a quemar Entonces no sé Si sea Muy buena idea Wow Tengo que grabar Está con llave Chicos Está con llave Y no entiendo Cómo Ah Puede ser que aquí Está la llave No Pasar rápido Para ver Si es que encuentro la llave Porque No 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 logro encontrar la llave Chicos Eso es algo que Ah Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Allá arriba Fíjense What the fuck Entonces El pedo Ah ok El pedo es así No No Eh Entonces No necesito Te puedo ayudar Te puedo ayudar Te puedo ayudar A la manito A la manito A la manito A la manito Entonces Ahora sí Veamos Ya Nos pudieron Liderar Nos ayudó Bastante Y nosotros Lo llevamos A él Bastante También Así que La idea Sería Sería Bueno Obviamente Ok 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 Entonces Vamos a matar La mierda A estos tipos Y ese tipo Se puso En posición De 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 que Si yo le tiro Una flecha Obviamente Me va a matar Así que Voy a Atacar Yo creo que A él Con Con Un ataque Normal Y ahora Atacar A él Ok Le quité Un escudo No es nada Pero bueno Espero que no se venga Contra Ok Se vino Contra Mía Así que No hay Tanto Problema En eso Voy a Atacar Este Otro Y ya Con eso Quedaríamos Bien Me tomo Una moción Grande Un poquito De salud Baja Así que Estamos bien Con eso Y Me voy Por Esto Que Que Son Son Cientos Y tantos Así que Todo bien Eso fue genial No me pegó Mucho Una posición Pequeña Vamos Para una Poción Pequeña Y Un ataque Normal Y Un ataque Con eso Estamos listos Bien 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 No me supe defender Así que Ahora si Está en posición No Qué estúpido Soy Está en posición Normal Debería Poder Atacarlo Ahora Con Con Un ataque Normal Con La flecha Ahora debería Matarlo No Se Puso En una Posición Donde no Puedo Atacar Con Flecha Tengo Que Atacar Físicamente No Le pegué Uno ¿Cómo? Va a matarlo Porque Lo he hecho mal En serio No lo he hecho Nada bien Me he defendido Dos veces Mal O sea He atacado Dos veces Mal No puedo atacarlo Con flecha Porque Comprenderán De que El tipo Se pone Así Y Y Me mata No No puedo A veces No voy a ganar Las manos Pero No estoy Mucho Le dice El karma Que no Está muerto Que no Lo puedo Quitar O sea No lo puedo Revisar Todavía Así Sí No voy No voy a poder Robarle Nada Por ahora Veamos 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 Entonces Chicos Esto va a ser Por el día de hoy Ya saben Suscríbanse al canal Déjenme likes Por favor Comenten bajo él Y los veo En un próximo episodio De South Park La Verita Mágica Leave